¿Curifeos? ¿Curis? ¿Curiosidades feas? ¿Qué es todo esto? Sin duda esta comunidad de internet con memes raritos y usuarios por lo menos intrigantes, han causado una que otra conmoción en las redes hispanohablantes, principalmente Facebook. Muchos asumen saber más de lo que deberían sobre estos curiosos feos, lo que son, lo que significan, y ni hablar de su historia o sus orígenes. Así que, hey, ¿qué tal? Soy Kavifax, y el día de hoy veremos la turbulenta línea de tiempo curifea, incluyendo respuestas a todo lo establecido. Pero no sin antes un par de advertencias. Primero, la mayoría de personas aquí mencionadas, más que nada al principio, simplemente ya pasaron a otros capítulos más en su vida. Ya están completamente apartados de todo este universo, y debemos respetar esa decisión. No vayan a molestarlos, ni mucho menos acosarlos. Por favor, no sean sonsos. Segundo, este video puede contener errores y que no se incluyan varios memes relacionados por una u otra razón. Una compilación precisa y más que nada completa es imposible. Estos datos son el resultado de una investigación y selección breve de una cantidad masiva de información, así que espero que tengas esto en cuenta, y comenzamos. He aquí los capítulos en la vida de un hombre, plasmados en las páginas de un diario, en toda su cruda realidad. A finales de la década de los 2000 y a principios de los 2010, la escena hispanohablante de YouTube crecía masivamente, y con ello, el curioso tipo de video llamado YouTube Pub Hispano. Una versión hispana de su hermano mayor anglosajón, el original YouTube Poop. Estos videos obviamente han evolucionado con el paso del tiempo, teniendo sus altos y bajos de popularidad. Sin embargo, casi casi siempre han tratado de editar un medio popular con el apoyo de efectos de video y de audio para transformarlo en una pieza de comedia, surrealismo o simplemente algo muy transformativo. Con tácticas desde el insertar crudamente memes populares entre la comunidad, conocido como Spadiner, a recortar sílabas y palabras para armar frases únicas generalmente groseras, conocido como Sentence Mix, también podrías juntar un montón de efectos para un collage de visuales fotosensibles con el estilo LCD, o bien, acompañar o replicar secuencias musicales enteras en los YouTube Poop Music Videos. A este punto, aparte de la nostalgia, ¿por qué rayos estoy hablando de YouTube Poops? Pues gracias por preguntar, mi estimado. Es porque todo comenzó en un grupo de Facebook de creadores de YouTube Poop Hispanos, creado en el año 2010 y llamado simplemente Poop Hispano y eventualmente renombrado a Federación Internacional de Poops Hispanos Asociación. El grupo es lo que esperarías por su nombre, bastante fiel y centrado a su temática, pero obvio con el tiempo, la charla y comunidad en general evolucionaba. La gente empezaba a perfilarse, a crearse renombres, poco a poco generando amistades, enemistades, admiraciones, dramas y más. Podríamos encontrar entre sus miembros a varias figuras del Poop en sus años y más personas interesantes, entre ellas Glomiagui, Sandovart, Chibi Bros, Katdani, Eseneko, MegaSuperTacoMan, Correo1231, Geraldo, Raquel Rivera y por alguna razón era constante molestar a Darker y entre los últimos respiros de actividad, animación artesanal spameaba sus videos. El año 2012 fue un año bastante importante en el internet y los memes. La cultura del internet aumentaba año tras año por la accesibilidad al smartphone y la popularización de redes sociales en personas de todas las edades. El internet hispano ya llevaba un tiempo considerable riéndose de los Rage Comics de Cuanto Cabrón, jugando con sus Pet Society, Dragon City y todo eso. Ya era hora de algo nuevo. Las esferas masivas recibieron su Gangnam Style y Harlem Shake. Y por otro lado, unos adolescentes encontraron el placer en generar controversia llenando sus memes de un autodenominado humor polémico. Unos pocos ejemplos de ello serían Secta Moa, Memes Católicos o PikaFap, los últimos siempre recordados por hacer arder al famoso Dross. Otro grupo de adolescentes mucho más pequeño buscó la disrupción desde un ángulo más crítico y o de parodia. Teniendo a Meca** en cuanto cabrón concentrándose más en lo primero y a FIPHA concentrándose algo más en lo segundo, criticando con parodia. ¿Cómo podría un grupo de poopers burlarse de los ya quemadísimos Rage Comics? Pues claro, traduciendo de alguna manera sus ediciones raritas de los poops a imagen. Los resultados eran, por lo menos, interesantes. A lo largo de agosto de 2012, Seneco editaba más y más estas imágenes y en menos de dos semanas ya todos en el grupo reconocían la intención y algunos hasta se unían o al menos encontraban la similitud entre este nuevo contenido al formato acostumbrado en video. Llega el día 20 de agosto de 2012 y a Seneco se le ocurre abrir un blog de Tumblr y una página de Facebook donde pueda publicar este tipo de ediciones, sacándolas del grupo hacia una audiencia pública, creando así memes feos. A lo largo de su vida, Memes Feo se dedicaba a compartir más publicaciones siguiendo el mismo estilo, aunque claro, con el tiempo y con más administradores entrando, el contenido variaba más, parodiando y criticando desmotivaciones y otros memes populares en general o simplemente publicando imágenes irreverentes. Eventualmente el staff contaría con más de 10 personas, entre ellas varias caras conocidas como Seneco, Sandovart, Marcelo Canario, Felipe HZ, el Dr. J. Loren, Cristian Futuro y más, sin dejar fuera a... a mí mismo. Así es, desde hace rato había entrado en la historia viendo pubs desde quizá por ahí del 2009, entrando a FIPA creo en 2011 y participando en muy pocas ocasiones al principio, pero ya con el FAT de los memes feos empecé a involucrarme ahora que podía. Era mucho más fácil y accesible a trabajar con imágenes en mi computadora de ese tiempo y me divertía mucho el concepto. Con el paso del tiempo me dieron en la página el puesto de creador de contenido, el rol de esos tiempos equivalente al editor de ahora. Yo sería generalmente conocido como Carlos Villafaz, CVZ o bien más coloquialmente como el weón cara de Skrillex. Claro, digo, me parezco a Skrillex, ¿no? Mostraría más de mis memes feos de esos años, pero se perdieron en mi disco duro unos años después y la página pues, recordemos, es Facebook. Y más que nada que eran esos años donde el algoritmo era aún más brutal y tonto que ahora. Por imposible que parezca. Sí, es una noticia triste. El día 25 de enero del 2014, la página original de memes feos sería cerrada por infracciones de la comunidad. El mismo día se abriría una secuela oficial llamada memes feos 2.0. Esta hasta hoy en día sigue de manera bastante apegada a la legacía de la primera página. Incluso diría que es más cercana a los comienzos de memes feos que en lo que se transformaría la página original con tanto staff. Personalmente no me sentí necesidad de pedir posición en la nueva página. En ese tiempo estaba mucho más concentrado en finalmente terminar la preparatoria y en mi tiempo libre estar en mi comunidad de Steam Latino. Un conjunto de servidores para PC gaming, un foro web y parecidos que empezó a mediados del 2013 y moriría a lo largo del 2016. Y no, no me estoy desviando del tema. Esta comunidad tendrá más importancia unos dos puntos más adelante. Volviendo a memes feos, cuando murió la página original en el mismo día antes de que se creara la página 2.0, otra página nació de las sombras con el mismo título que la original. Desde ese instante hasta hoy, al aprovechar esta oportunidad, esa página no oficial se quedaría con la mayoría de la audiencia y no sé mucho más al respecto, la verdad. Pero mientras investigaba para este vídeo, definitivamente la 2.0 lleva mucho más el estilo de la original, como ya mencioné. Y en caso de querer seguir alguna, esa es la que sugeriría. O ingenieros de memes, ellos replican algo bien aquel estilo clásico, aún sin estar relacionadas directamente a memes feos original. Pero volviendo a las originales, la página tendría una enemiga de la infancia llamada Me C***o Memes Feos. Una página creada por mí el 16 de mayo del 2013, parodiando y burlándome de los críticos de memes feos. Aunque la mayoría del contenido sería publicado por alguien apodado calcetín con Romosman y varios amigos más, entre ellos Guz, también conocido como Ciber Jesús, dueño de Mother of God, una página fantasma que moriría con más de 400 mil me gusta. Volveremos a él más adelante. Por ahora, hablemos algo de la otra página relacionada a memes feos. Una página bastante peculiar, llamada Curiosidades Feas. Curiosidades Feas fue una página hermana a memes feos, creada por Sandovart, el día 7 de agosto del 2013. Sin embargo, su actividad no comenzó hasta 4 días después, el día 11. Su contenido consistía en aplicar el mismo tipo de humor y edición que la página principal, pero enfocado en parodiar a páginas de curiosidades. Esas páginas de… ¿Sabías que…? En ocasiones unas eran más legibles que otras, o con menos edición, pero siempre bastante curiosas. Entre el staff que Sandovart metería estaban quizá la mitad de los de la página original, incluyéndome, y algunos nuevos adicionales. Con el tiempo, como con toda página temática, la cosa se empezaba a desviar algo a ser una página muy similar a memes feos, mientras decaía la actividad poco a poco. Una de las razones de ello sería la inactividad de su fundador Sandovart, quien se tomaría un largo tiempo lejos de las redes sociales por cuestiones personales. Vaya, yo sé que algunos se van a quedar con la duda. Fue por religión. No es un secreto tampoco. Un día, por ahí de mayo de 2014, se me cedería el puesto como propietario o administrador principal de la página. Posición con la que francamente no haría mucho por un buen tiempo, más que el post ocasional desinteresado. Hasta que a mediados del 2015, Gus, alias Ciberjesus, apareció en mis mensajes privados preguntando si aún era administrador de la página, pidiendo un puesto, en ella. Con Gus como nuevo administrador, la página reviviría, aunque muy lentamente. Parecía poca gente le importaba ya recibir más memes así o ya recibían su dosis siguiendo al memes feo o falso. Algo necesitaba cambiar y, con suerte, encontramos una forma de engañar al sistema con sus propias reglas. Estas acciones jamás se han contado antes de manera pública y, a casi siete años de ello, pues, ¿por qué no? El primer semestre de 2016 tomamos en cuenta varias páginas pequeñas que teníamos cada uno y las renombramos a curiosidades feas y algún número. O sea, se hace curiosidades feas 2, curiosidades feas 3 y así sucesivamente. La mayoría no pasaban de los pocos miles de me gusta. Y con estos nuevos nombres algo límicamente similares a la página original, pudimos aprovechar la función de fusionar páginas en Facebook. A lo largo de varias semanas fuimos fusionando cada página hacia la original, efectivamente migrando los seguidores y borrando rastros, haciéndonos inflar nuestro número de me gusta a más de 20 mil sin levantar sospechas. Ahora, ¿por qué este movimiento? No es por cuestiones de ego, eso sería demasiado tonto, sino por cuestiones psicológicas a potenciales seguidores. La verdad no tiene tanta ciencia. Una persona común, más que nada en esos años, ve una página con pocos miles de seguidores y le duda más que con una con varias docenas de miles antes de dejar su me gusta. Construyendo una reputación artificial como base para un futuro crecimiento que efectivamente llegaría, este empujón fabricado del 2016 aceleraría el ritmo al punto de dejarnos con 50 mil seguidores a finales de octubre. Pero nos estamos adelantando y así nos perderíamos varios momentos clave. Regresando al 2015, específicamente el 31 de julio, Goose subiría la primera aparición en la página del personaje Furia de Intensamente, haciendo referencia a los edits populares del Guasón en ese momento. El primer día de octubre de 2015, aparecería la clásica foto de perfil que desde ese día distinguiría la página y se llevaría puesta esa misma o una variación de ella en casi todo momento. También es un buen momento para recordar cómo era diferente la comunidad de memes alternativos, por decirlo de una manera. Recordemos que, a este punto, la mayoría de comunidades de memes en internet latinoamericano o eran de gente ordinaria aún compartiendo memes macros o viñetas de lo cuando cabrón o eran grupos de esta fuerza masiva conocida como la grasa. Varios ex seguidores de la grasa y grupos parecidos o gente que simplemente nunca perteneció a ellos, empezaron a agarrar un resentimiento o simple hartazgo a las cualidades que identificaban estas comunidades, incluyendo el distintivo 2.UB alias el Pac-Man. Esta es una muestra divertida de ello el 15 de octubre de 2015 en la página. Curiosidades apestosas está en contra del uso de esta cara. Di no al uso. ¿Cómo cambian las cosas, verdad? Dos días después de llegar a 5000 me gusta, decidí hacer una dinámica en la que se armaría en los comentarios un video loquendo entre todos, cada quien contribuyendo dos palabras. Este sería llamado loquendo feo. En algún momento, por ahí de febrero 2016, entraría de staff Gladys y duraría de creador de contenidos unos cuantos meses con la publicación ocasional de carácter agresivo o polémico, en ocasiones pasándose algo de la raya y dejando una imagen diferente a la página, razón por la que duró solo algunos meses, y Goose tiempo después en mayo de 2018 perdería su rol en la página. Las cosas pudieron ser mejor definitivamente, pero Facebook cada vez se ponía más estricto y las páginas caían una tras otra. Curifeas iba en un buen ritmo y con cada vez más memoria sino en registrar como para perderla repentinamente. Volviendo al 2016, el 21 de marzo empezaría mi serie de videos extravagantes llamados Amarillo y Hielo. Siendo una combinación de YouTube Pub loquendo, y no sabría cómo más decirlo, los videos eran de flujo continuo con orígenes entremezclados protagonizados por esta parodia de Walfa que le daba nombre a la serie Amarillo y Hielo, aunque originalmente se llamaba Bass Chu o Bass Chu, y sería creado por una fuente anónima que desde hace tiempo no quiere tomar crédito para ello. El primer episodio se concentraba en paroidar los videos de llegada a loquendo city, el segundo en videos de Carl Matricida, quien daría su aprobación, el tercero en anime y el cuarto en… no sé, ese fue el más variado. En fin, más allá de episodios fanmade hechos por Seitan, la serie termina ahí, puesto que el disco duro en el que estaba trabajando eso murió, y así se me quitó la motivación de ello. Aunque es muy probable que la serie reaparezca con un especial final de relativamente larga duración, ya veremos. Amarillo y Hielo sería publicado en mi canal secundario de YouTube y en la página sin generar tanto escándalo, pero se quedarían los corazones de unos cuantos, convirtiéndose en una de sus mascotas que marcaban cierta diferencia entre los que saben y los que no saben. En otro asunto, Curiosidades Feas tuvo un papel interesante que muchos debatirán, como ya lo han hecho antes, pero igual, dejaré los hechos vistos entre la comunidad. Volviendo al día 5 de junio de 2016, con esta imagen enviada a mí como porta de la página, empezaría un nuevo tipo de uso paródico para la carita ubu, una expresión mayormente furry que representa a su honrojo, felicidad o ternura. Lo que restaba de junio y a lo largo de julio de 2016, nos esforzamos en forzar el nuevo uso de esta expresión, expandirlo a más personas, normalizar su uso constante y no dejar que muera. Eventualmente hasta daríamos referencia a esto nosotros mismos al ver que otros ya notaban la intención. El 17 de junio del mismo 2016, pasaría algo similar con este emoticono que no sabría pronunciar. Aunque este salió originalmente de memes feos, nosotros solo borramos la sutileza en reforzarlo como ya estábamos aprendiendo con el ubu y se volvería más y más constante. Antes de avanzar, tengo que mencionar al nuevo staff y eventual administrador segundo al mando que entraría a la página el 21 de junio del 2016. La misma persona que me había mandado el pegamento ubu, Seitan. Poco después, el 10 de julio 2016, decidí intentar una nueva mecánica de interacción grupal para la audiencia de la página. Hacer una presentación colectiva estilo PowerPoint en la aplicación Google Slides, resultando en un caos como esperado. Con el paso del año crecía una moda que potenciaba pensamientos negativos o bien depresivos en los adolescentes. Memes o capturas depresivas para que los sad boys va por web y todo eso puedan sentirse aún más tristes y quieran normalizar en ellos este sentimiento e incluso romantizar lo autodestructivo. Como respuesta a esto, decidí hacer como página hermana screenshots felices. Capturas que, en vez de mostrar rechazos o abandono, mostraban personas amando o siendo felices. Con el tiempo, la página crecería hasta 170,000 likes gracias al apoyo de mi amiga Sofía, quien sería la segunda administradora. Ya después, poco a poco, la fuimos abandonando. Poco más adelante en nuestra línea del tiempo, el 19 de octubre de 2016 pondría temporalmente en la página una nueva foto de perfil con cierto meme. Jaja, al chile. Este era un chiste interno entre un chat grupal de un amigo. Para molestarlo, en broma, decidí compartirlo en mi página porque sabría que alcanzaría cierta audiencia, cosa que a él no le gustaría por su personalidad. Y al final funcionó como un detonador de algo que ya es historia. Está de más que al Kevin mencionado en el pie de foto no le gustó tanto la broma. Casi un mes después, el 11 de noviembre de 2016, Satan sacaría su secuela propia al video colectivo de lo que endofeó, un video en el que se puede notar el crecimiento de la página y cambios en la comunidad en menos de un año de diferencia. Meses después, el 20 de abril de 2017, Satan y yo lanzaríamos nuestro primer álbum musical de Mashups en conjunto bajo el nombre de la página como artista del álbum y Sonidos Curiosos como nombre del álbum. Satan tendría los álbumes de Nails y Cieraga como inspiración principal, mientras yo tendría los álbumes remix de Breakmaster Cylinder. Unos meses después, el 30 de octubre de 2017, lanzaríamos un álbum colaborativo con 14 artistas latinos diferentes con temática de Halloween, llamado Noche de los Muertos Curiosos. Volviendo a la saga de Mashups, las secuelas Sonidos Feos saldría exactamente un año después que la original el 20 de abril de 2018 y se armaría la trilogía otros 365 días después, en 2019, con un álbum nomónimo llamado Curiosidades Feas. Volviendo al crecimiento de la comunidad de nuestra línea del tiempo turbulenta, el día 24 de abril de 2017 la página llegaría a 100.000 likes, duplicando orgánicamente ahora sí, el número de me gusta en menos de 6 meses. También, a lo largo de este abril de 2017, empezamos a promocionar nuestro propio servidor de Discord buscando juntar a la comunidad en algún lugar y hacer más fácil el envío de aportes para la página. El servidor había nacido unos meses atrás para un intento de comunidad hispana de Overwatch, llamada Overwatch. Obvio, esto nunca funcionó y esto fue para mejor, la verdad. Con los años, la comunidad del servidor sería transformando y apartando de otras relaciones a la página. Yo dejaría de supervisar y administrar eventualmente, y Seitan se encargaría del grupo principalmente hasta que abandonara el servidor en OMB 2021. ¿Y cómo no culparlo? Es una comunidad pesada por decir algo… Pero bueno, volviendo a los comienzos del servidor de Discord, en sus primeros meses muchos de los aportes serían hechos con un generador en línea de Curiosidades programado por Error488. Insertabas el dato, un fondo y listo, obtenías tu curiosidad en el formato de imagen creado por Seitan que la página llevaba meses usando para este tipo de contenido. Y hablando de él, el 2 de junio de 2017, Seitan haría un directo leyendo el guión completo de la Bmovie, una adaptación al español de un meme popular anglosajón, una fórmula algo popular en estos años. El día 11 de julio de 2017 se publicó esta captura cada día más funable de un amigo de Seitan, pero lo importante no está en lo publicado, sino en los comentarios, donde ocurrió este intercambio. Esta captura fue publicada en varias páginas y compartida cientos de veces, dándole algo de luz al nombre de la página y mostrándole en lugares donde uno no esperaría. Y antes de continuar a la próxima sección, tendré que romper por enésima vez la línea del tiempo y mencionar tres páginas que no pueden faltar en este video. Para contexto, necesitamos recordar la página Shitpost Bot 5000, un bot anglosajón que desde el 2015 mezcla plantillas e imágenes para crear memes automáticos y publicarlos en Facebook y eventualmente otras redes. Un dato curioso es que el admin solía ser administrador de Donage Memes o MasterTroles, páginas que consideraría lo más cercano a memes feos o curiosidades feas en el lado anglosajón. Entonces, originalmente yo apoyaba con el hosting a las primeras versiones del sitio web que se usaba para enviar plantillas e imágenes al bot. Después decidí migrar de servicio, de hosting, pero en el proceso todo estaría meses fuera de línea. Ahí es cuando el administrador del bot decidió buscar un host propio que mantiene hasta hoy en día. ¿Y a qué viene todo esto? Con el tiempo empezaron a salir otros bots de todo tipo. El 21 de agosto de 2017 decidí hacer el mío, Perrísima Bot 5000. El único twist era que ahora la cosa es memes en español y con algo de énfasis a una ola de memes populares en esa época, con su mayor exponente siendo una página llamada Perrísima. La página estaría activa en varias rachas espontáneas de semanas y luego el 14 de febrero de 2020 expandiría su temática a memes en español en general. Esto en mayor parte porque unos meses atrás, el 26 de agosto de 2019, Seitan abriría su propia versión con el nombre de PapuBot49000, enfocado en el formato de meme situacional popularizado por los seguidores de la grasa. Después de unos meses de actividad, la página sería abandonada y alguien no asociado a nosotros crearía el MomosBot 4000 el 19 de agosto de 2021. Y esta sigue activa hasta hoy publicando un nuevo meme cada media hora. Ahora sí, pasemos a lo que la mayoría estaba esperando, el comienzo de algo por descontrolarse. Ya, pues, hablemos de cu... Facebook, Meta o como se llame hoy en día buscando escapar su reputación, parece tener una obsesión con intentos constantes de hacer cada vez peores interfaces de usuario, entre ellas las usadas por el administrador de páginas. Un completo caos confuso, despreciable e incomprendible. A lo largo del 2017, supongo todavía tenía una esperanza de mantener lo suficiente limpia la interfaz de la página Curiosidades Feas, al menos en la vista del administrador. Cada vez ponían más secciones y botones al punto de llegar a como está hoy. Uno simplemente quisiera entrar a la página y tener de inmediato las publicaciones más recientes y ya. Así de simple, pero no en este universo. Entre estos botones estorbando, Facebook había introducido uno invitando a crear un grupo para la página y, con tanto que cambia el diseño, realmente no logré encontrar una imagen como referencia visual de esto para mostrarles. Pero créanme, era bastante molesto y más grande de lo necesario. Solo por esa razón, y al ver cómo no estaría de sobra quizá eventualmente empezar a tener un grupo para la página, decidí apretarlo. Y recalco, aún no tenía ningún plan hecho al respecto. El verdadero propósito en mi mente era simplemente querer quitar un botón. Obviamente no se quedaría ahí y ese tal mayo 2017 fue el inevitable comienzo de Curiosos Feos. Sí, tristemente no hay un día exacto, pero no es tan importante porque, por las razones que mencioné, el grupo tuvo un comienzo demasiado lento. A lo largo de mayo y hasta finales de junio, ni siquiera se promocionaría o se mencionara en la página ni nada. Lo más cercano a ello fue cuando lo pusimos en la sección información de la página, silenciosamente, a más tardar 22 de mayo de 2017. Pero como casi nadie le hizo en la página, pues realmente no cambió nada. Igual, a finales de junio fue cuando el grupo ahora sí empezó a activarse. Antes de eso, en mayoría se usaba solo para enviar aportes del generador, al igual que el servidor de Discord. Pero poco a poco fue convirtiéndose en su propio lugar, en su mayoría siguiendo el humor absurdo y en ocasiones crítico o paródico que ya hemos visto en la página. Mi intención principal en el caso de generar una comunidad sería el crear una nueva alternativa para los adolescentes. En ese entonces, la fórmula ya parecía bastante firme. Si estabas involucrada en internet hispano, o eras de la grasa, o eras de legión hulk o grupos parecidos y te llamabas grasoso, hulkeano, etc. respectivamente. O bien, quizá en mayormente mujeres adolescentes, eras de humor pop y te llamabas de acuerdo a tu artista banda favorita. Believer, Directioner, Jonatica, Monstrua, etc. Es más, tomemos un paso atrás porque, pensándolo bien, esto no es tan de internet o tan reciente. A mediados de los 2000s, de acuerdo a tu género musical preferido, podrías ser punk o emo, quizá reggaetonero, pupero, raver, etc. Tantos grupos sociales en los que el adolescente quiere pertenecer y hace lo posible para no quedarse fuera. Para sentirse acompañado y con una identidad. La mayoría de ocasiones adoptando cualidades del grupo social que les interesa, ya sea consciente o inconscientemente. El precio de socializar cuando quizá no se te da de manera tan tradicional. Como decía, quería una alternativa a todo esto. No una nueva comunidad con la cual llevar el nombre en alto, sino una invitación a generar tu propia identidad, tus propios gustos y opiniones. Lo rápido se perdió el mensaje y, pues, los adolescentes tienen que adolescentear, supongo. El día que alguien se puso curifeo en su nombre de Facebook fue que esta misión murió. Hola amigos, soy Marlene Pérez, actriz de doblaje y soy la voz de su bruja favorita. Quería mandarle un enorme abrazo a todos los curifeos y en especial a Cabifax. Recuerden siempre creer en su corazón, porque esa es su magia. Pero bueno, la vida no gira en torno a uno y es importante recordar que antes y después de la invasión de curifeos sucedieron muchos buenos momentos que me he tomado la libertad de hacer una selección para apreciar en conjunto. Por naturaleza de los memes o modas, muchas de estas fechas pueden no ser exactas o estar sujetas a distintas percepciones personales y, mucho menos, esto es una colección completa. Si gustas aportar a la colección con tus recuerdos, eres completamente libre de hacerlo en los comentarios. Gracias. Empezamos con lo que, después de las curiosidades generadas en la web, creo sería el primer arco popular en el grupo. Mientras no tiene un nombre real, algunos se refieren a ello como Brujitas Posting, siendo memes basados en la saga y principalmente serie anime Little Witch Academia por Trigger. Yo justamente terminaba de ver el anime a finales de junio, cuando Netflix decidió agregarlo a su catálogo latinoamericano y con ello relativamente explotando en popularidad de accesibilidad. Así que, mientras unos pocos empezábamos los memes sobre el anime, varios más se adentraban a él con un nuevo interés gracias al grupo y redes sociales en general. Estas eran las monitas de los memes se ven sonsas, divertidas y parece un anime fácil de digerir. Así que, ¿por qué no? Era una bola de nieve en crecimiento, los memes eran fáciles de hacer, el estilo cómico de la animación se prestaba para distintos chistes y los personajes eran fáciles de interpretar. La fórmula ideal para rellenar el grupo desde julio 2017 y varios meses más aún con algo de fuerza. También es un buen momento para hablar de una colección de memes muy parecidos, estos tomando lugar en agosto 2017, protagonizado por capturas simples de personajes del juego de Team Fortress 2 y frases sencillas haciendo chistes chuscos o juegos de palabras sonsos. Sin duda, es un ejemplo aún temprano de este humor agresivo y formato muy sencillo, pero tampoco es como para estúpidamente tomarlo como el nacimiento del shitpost o un antes y después en él, como algunos te querrán hacer creer por alguna razón. Ahora sí, es el turno de un meme interesante que, aunque no reventaría tanto, quizá podría ser el punto de comienzo para algo que sí lo haría dos años después. Empecemos con Encuentro Épico, el 29 de julio de 2017. Este meme en la página que habría hecho al encontrar dos personas con el avatar del mismo personaje elote, justamente de Little Witch Academia. Le agregué humor de repetición a lo revolverocelot para forzar más fácil en la mente la frase y hacer referencia a clásicos memes de crossovers como este y listo. Nació una de las frases más populares por un rato y creo quizá puedan comprender cómo es que lo relaciono con el famoso momento pana de 2019. Dos palabras intercambiables, forzadas de la misma manera por repetición y justamente busco la frase en Facebook y las referencias más antiguas a ello en el 2019 son usos por personas en ese entonces curifeas y más importante aún en referencia a un crossover. Un encuentro épico. Así que, al menos por ahora, esto aquí es la mejor teoría posible gracias a las pruebas mostradas. Fin de la hipótesis. Por otro lado, tenemos algo mucho más documentado, un meme también empezado en la página. El Eminem con su Erie Gay, proveniente del programa gay-test.exe o bien solo gaytest. Este programa, junto a otros de formato parecido, serían hechos en Visual Basic a finales de 2017 por Seitan como ejercicios para su clase de computación en la escuela preparatoria. Luego serían tomados captura en distintos sistemas operativos por mera estética y publicados en la página. Como resultado de ello, en algún punto fue que salió el meme de la imagen completa con el clásico Erie Gay en texto sobre la foto, el cual es un meme que desde su origen hasta hoy uno puede encontrar su uso en el original o variaciones de él. También por alguna razón explotaría nuevamente el meme original del gaytest en 2020 con una nueva audiencia, con alguien replicando el programa en Java por alguna razón, como si el programa no existiera ya. Completamente inútil. Antes de proceder con más, quisiera contaros la historia detrás de la portada más representativa de la comunidad, puesta desde el primer grupo e introductoria del lugar ficticio La Isla Curiosa y Fea. Esta portada realmente era una modificación a los memes feos de la original del grupo La Isla Benchortiana, una edición que haría el 22 de agosto de 2017 a las 2 pm en Photoshop, recortando, pegando y moviendo letras, cambiando los colores e insertando una referencia para cada administrador principal. En ese entonces solo seríamos Satan y yo. Obviamente saldrían múltiples variaciones hechas por los miembros del grupo, incluso una versión en Roblox liderada por MaxiGamer o también la última versión distintiva sin temática precisa que sería esta, adaptada con múltiples referencias y una mucho mejor resolución que la original o incluso la versión escalada digitalmente por mí el junio de 2019. Otro chiste constante en curifeos a lo largo del 2017 sería la aparición del mmm churros. Una frase espontánea, fácil de agregar y mezclar en otros memes. Recordemos también en diciembre de 2017 ser María el primero de tantos Curie Server de Minecraft. Personalmente nunca entré más que creo una vez y no grabé nada, pero tenemos esta captura del 14 de diciembre de 2017 como un pequeño registro de ello. Una de mis dinámicas favoritas en el grupo sería cuando el 21 de diciembre de 2017 creamos Rage Comics en conjunto. Algo parecido a la dinámica de Loquendo Feo. Cada comentario o dos serían un recuadro del cómic, dando resultados dignos de la absurdez ya distintiva. Y aunque pareciera terminaría ahí el año curifeo, aún quedan dos esenciales. Para comprender mejor el primero necesitamos el contexto de estas fechas. Como ya mencioné, el grupo ya se concentraba en criticar o parodiar otros grupos de Facebook. Algunos mucho más a pecho, lo cual se convertiría en un problema constante que se vería hasta el final, pero bueno. Otra cosa relevante a esos meses será el comienzo del fandom masivo latinoamericano en lo de Rick y Morty. Por la misma razón que las brujitas, accesibilidad al introducirse al Netflix de la región. Aunque en cambio, esta serie crecería mucho más en buena y mala fama. El 7 de noviembre de 2017, un fan de la serie en uno de sus grupos se le ocurrió la magnífica idea de hacer su propia versión del meme de la grasa se mamut pero con el personaje Morty. Con esta icónica publicación se desencadenaría algo que nadie esperaría cuando alguien le tomó captura y la subió a Curiosos Feos. Los kuris rápidamente se burlaron y empezaron a parodiar su habilidad para forzar memes, empezando a hacer todo tipo de semamuts nuevos. Un hábito que duraría años, pero el más importante sin duda saldría el 28 de diciembre de 2017, Sekronk. Así nacería otra mascota del grupo, forzado por Abraham Aceves de la misma manera y spameado en otros comentarios hasta ser tomado en cuenta como se volvería costumbre en el grupo para forzar distintas cosas. Posteriormente, Abraham sería baneado por hacer tanta publicación y comentario que pusiera en riesgo el grupo, y él en respuesta haría su propia comunidad Buzz Light Giros y la página Momoloides Cronqueados, que para ser justos, es uno de los mejores nombres que he escuchado. Ahora recuerden que había un segundo meme que comenzaría antes de terminar el 2017, específicamente el día 30 de diciembre, cuando en la página se publicaría esta misteriosa imagen sin contexto alguno real, más que este personaje de Undertale con el texto, El Sexo, y la publicación diciendo, Meme del 2018, úsenlo con precaución. Después de esto, el meme recibiría una absurda aceptación en el grupo por meses, y algunos lo considerarían precursor del eventual formato del shit post popular, lo cual podría ser, pero creo tener un mucho mejor ejemplo de ello. Unos días después, el 15 de enero de 2018, en parte gracias a memes como El Sexo, los usuarios de Curiosos Feos harían cada vez memes más minimalistas y absurdos. Mientras la mayoría murieron en el intento de lo forzado, uno recibiría la aceptación del grupo tanto como para aparecer en la página. El zapato XD, no estoy seguro que lo hacía diferente a los demás intentos. Supongo el hecho de que fuera un objeto inanimado, a diferencia de quizás un fotograma de los Simpson, o una cara exagerada, o un dibujo deforme de un personaje animado en movimiento, simplemente era un objeto inanimado y el texto, en vez de intentar ser polémico, contar un mal chiste, simplemente decía XD y ya. Increíble. Ahora, empezando en los meses de febrero y marzo de 2018, la familia amarilla llegaría a la isla. Dura. Voces de los Simpsons. Subido originalmente a YouTube el 28 de febrero, la versión que más atraería a los curiosos sería la subida el 5 de marzo por Simpsonized. Algún curifeo vería esto y lo compartiría al grupo para que más personas puedan reír con ello. Después de una excelente aceptación, se volvería parte de la entidad del grupo hasta el final de los tiempos. Resultando, estén páginas dedicadas en hacer ediciones de todo tipo al video, a homenajes de dosas calidad como este de Ryan Crust, alias Reebok, que recibiría una respuesta mixta por la comunidad por obvias razones. Y por si no sabías alguno de los datos aquí mencionados, aquí está el meme perfecto para ti. Ah bueno, no sabía. Este moai se volvería una mascota más del grupo a lo largo del 2018, quizá por su imagen inesperada que parece encajar bastante bien con la frase por alguna razón, o por su fácil aplicación en distintos contextos. Antes de pasar a las partes más caóticas del grupo en 2018, detengámonos tantito para apreciar el arte de Te Ewe Gai. Siempre recordado por mí como uno de los primeros y mejores artistas en crear obras relacionadas al grupo desde mediados del 2017 y la primera mitad del 2018. Es de apreciarse. Ahora, una de las cosas que más ayudó a poner a los Kuris en el mapa, a cambio de recibir la reputación inmediata de mocosos ruidosos, ¡Tírense Kuris! En la segunda mitad de 2018 se volvería muy popular la práctica de que un usuario compartiera al grupo una publicación que encontrará graciosa o de plano ridícula, con la intención de que los demás Kurifeos fueran la publicación original y la comentaran, ya sea para reírse, burlarse o simplemente interactuar como comunidad fuera del grupo mismo. Yo creo que lo sentía en algo como llegar a una reunión y toparte con tus amigos extrovertidos que te empujaban a llamar la atención junto con ellos. Gritando digitalmente, ya llegamos los Kurifeos, tírense Kuris y spameando chistes internos, los Kuris invadían distintas publicaciones y en varios de los casos lograban desviar completamente la intención de la publicación original, generalmente siendo una molestia para el que lo publicaba. Con el tiempo, como cualquier grupo descontrolado explorando una nueva moda, lo más satisfactorio por hacer sería empujarlo al límite, pasando de molestar creadores de contenido de calidad dudosa o empresas intentando demasiado fuerte estar en onda con la chaviza, a molestar directamente niños en fandoms o gente que realmente no tiene nada que ver y ni hacía la gran cosa. Con cada vez más casos causando una terrible imagen de la comunidad del exterior y estando en desacuerdo de ideales morales de los administradores principales, se tuvo que hacer un llamado público remarcando una prohibición de este tipo de conductas y bloqueando a personas involucradas. Ciertamente esto no era un cambio de moral en el staff o una nueva regla, de hecho no había reglas escritas. En nuestra dulce inocencia teníamos fe en que los usuarios sabían que está mal publicar cosas contra las reglas de Facebook o sabrían encontrar la diferencia entre burlarse de una parodia con millones de visitas a insultar a una niña de nómada de 13 años. Había una esperanza en el famoso sentido común, cosa que con crecer me he dado cuenta simplemente no existe. Cada quien tiene su imagen de un sentido común y qué tanto lo quiere respetar. Principalmente a una edad de alto estruendo hormonal como es la adolescencia. O bien, muchas personas simplemente necesitan que les expliquen todo con peras y manzanas. Ahora, pasamos de hacer algo con huella a un meme que llevaría el hito unos cuantos niveles más arriba. Calle ese viejo lesbiano o los dinomemes en general. Como ya vimos antes, una de las formas de forzar un meme en esta comunidad era tan simple como publicarlo y comentarlo constantemente. La usuaria Mel Calderón empezaría a publicar a lo largo de los días múltiples veces capturas del juego Jurassic World para smartphones. Así nomás, simplemente sin contexto. El día 24 de julio 2018 en respuesta a este spam, en una de las imágenes Isaac Duran le comentaría, Calle ese vieja piruja. Esta captura se tomaría y compartiría en el grupo como la esperada humillación a un spam que ya se estaba volviendo molesto. En cuestión de días, esta captura y una versión reducida a un formato macro más sencillo se compartiría múltiples veces. Tanto así que apenas 4 de agosto 2018 ya existirían cosas como la misma imagen de calles de vieja piruja todos los días. Mientras la mayoría procederían a hacer variaciones del meme con imágenes parecidas, llamadas por algunos como dinomemes o dinosaurios groseros y más, otros tomarían un camino más complicadito como Luis Facundo alias DJ Ofrec Monterrey, quien el 6 de octubre 2018 crearía esta canción con el meme y un día después subiría la versión de video oficial con el video de el mismo dinosaurio con lentes bailando diferentes rolitas. Esta canción está muy probablemente inspirada en el video de esa misma página que usaba un vendedor urbano vendiendo productos de limpieza con la misma base que DJ Ofrec usaría para Calle ese viejo lesbiano. Sin embargo, no sería hasta unos cuantos días después, el 17 de octubre de 2018, que Enrique Gómez sacaría su remix de la canción, agregando el auxilio me desmayo. Este video se convertiría en la versión conocida que reventaría en cantidad, llegando a 40 millones de visitas para finales del 2018. Esto sin tener en cuenta las incontables resubidas que tendría el mismo YouTube, o más importante aún en este caso, Facebook. Estos próximos meses será una explosión de popularidad para este meme, aún más allá de las reproducciones del video que ya mencionamos. Quizá puedas darte una idea con la mucha mercancía creada en base al meme. Periodistas de varios sitios creando artículos, distintas versiones que también se volvían virales, y hasta El Rubio se había hecho su propia versión y también habría aparecido en televisión nacional. Lo más gracioso de todo esto es que, aún con gente dedicada a supuestamente investigar el origen de todo este meme, ninguno lograría mencionar ni a Mel, Isaac o Curiosos Feos. Cuando descubrir esto era tan sencillo como ver esta captura. Buen trabajo. Pasando a otro meme, tenemos uno que también recibiría unas cuantas compartidas. No recuerdo bien el contexto general. En los comentarios tendría yo un percance con cierta mujer. Esta respondería insultando a mi físico. Algo por el estilo de que con mi apariencia ella jamás le podría llegar a gustar yo o algo así. Cosa que no se ve en la captura. Y en mi mente, el llamarse así desbloquearía un límite. Ojo por ojo. Después de esto respondería de manera sencilla. Ah bueno. Igual no me gustan las gordas. A lo que ella respondería con el ya clásico en internet hispano. Ahora dilo sin llorar. Pero eso no es tan original supongo. Darle un twist nuevo y relacionarlo directamente al caso en mano sería muy potente. Razón por la cual se me ocurrió rápidamente responderle. Ahora dilo sin rodar. La respuesta recibiría algo de atención inmediata. Y esta captura se compartiría en varias páginas con miles de compartidos. Algunas con intenciones incel o legítimamente gordofóbicas. Y supongo. ¿Perdón? Perdón por algo que yo ni tengo control. El contexto es importante. Y tristemente esta captura no muestra el contexto completo. Ni modo. Fin. Vale la pena mencionar otra mascota del grupo también. De las manos de uno de los nuevos administradores. Eufrasio el 23 de febrero de 2019 nos presentaba el CEMOC 3021. Obviamente este era un ejemplo más de un absurdo simplicismo forzado como un meme. Podría decirse es la parodia de la parodia de la parodia. En fin. Curifeos ya era una subcultura establecida en los círculos del meme hispano. Ya tenían una identidad y algunos ya estaban más que hartos de esto. Prueba de todo esto dicho fue esta publicación del maestro sustituto. Que consistía en una plasta de texto que contaba la obviamente falsa historia de un adolescente. Exponiendo en alto memes curifeos y humillándose en el proceso. Por alguna razón muchas personas fueron lo suficiente incrédulas para creérsela y compartirla. O bien algunos ya sabían que era obviamente falsa. Igual la compartían porque era tan ridícula que era gracioso imaginar que fuera real. La publicación sería hecha el 23 de agosto de 2019 en Curiosidades Vez. Aunque originalmente fue publicada en la misma página el 17 de enero de 2018. Una muestra del progreso que había hecho Curifeos en crear esta identidad reconocible. Ah, tampoco quiero pasar por alto este video icónico que salió del grupo y luego compartimos en la página. La del p***wafle, ¿verdad? Ahora, a lo largo del 2020 se empezaba a popularizar en el grupo un tipo de publicación de formato diario. No hay mejor ejemplo de ello que el de Sergio Piola con su Hoy se f***a diario hasta que logre follar. Publicando casi cada día el mismo video por tiempo indefinido. Llegando a hacerlo por más de un año y con varios intentos parecidos. Como puedo recordar unos como el TikTok de Bella Porch. La batalla de rap del Chavo contra Kiko. O variaciones de Potaxio. Y hablando de cosas funables. En el grupo se capturó una humillación múltiple el 14 de mayo de 2020. Agustín nos compartía este meme buscando humillar sexualmente a las mujeres. Pero Marty comentaría esto. Y Api le respondería este remate mucho más creativo. El problema sería que ciertos grupos de mujeres agarrarían la primera imagen únicamente. Libre del demás contexto. Para compartirlo e insultar tanto a Agustín como a la página. Sin darse cuenta que realmente nosotros ya nos burlábamos de ello. Y además se usaba como base a dos humillaciones más grandes. Internet como siempre juzgando arduamente en base a información superficial. A mediados del 2020 los Curies pondrían ojos sobre unas imágenes de frases motivacionales de la página caricaturas trap. Llenas de cultura chola, tribal, gangster o más que nada hype beast. Incluyendo sus notables ediciones de personajes de caricaturas como los Simpsons. Lo cual eso en conjunto con la abreviación que la página suele usar de sí misma, C-Trap. Claramente llamaría la atención de los Curie Feos para tirarse o parodiar. Una muestra gigante de esto se puede encontrar en la página Curie Trap, creada el 14 de julio de 2020. Y aquí creo que las imágenes hablan más que mil palabras para explicar cómo se aplicaría esta parodia. El nombre de la comunidad Curiosos Feos generaría varias confusiones al público externo. Principalmente por el uso de la palabra Curiosos. La cual suele ser usada para referirse a personas interesadas en explorar nuevos campos de sus intereses en cama. No hace falta mencionar el que Facebook es una red social llena de gente constantemente en sus extremos de altas temperaturas. Buscando conocer personas que estén de acuerdo a sus planes. Entonces al encontrar un grupo con Curiosos en su nombre puede conducir a malentendidos como sucedió varias veces. Una de estas ocasiones más memorables sería por el año 2020. Cuando Gilbert entraría y se presentaría ante el grupo subiendo su supuesta foto y diciendo. Soy nuevo de Colombia. Esto obviamente captaría la atención de los demás miembros los cuales se comenzarían a burlar los comentarios. Cosa que Gilbert por alguna razón no captaría tan rápido y procedería a comentar una foto de su miembro privado. Después de eso no recuerdo si él mismo borró la publicación o un administrador lo haría. Es probable que sea algo falso. Sin embargo no sería la primera vez que esto sucedía y créanme mínimo una de esas otras tenía que ser real. Volviendo a cosas más estruendosas tenemos la nueva versión Curie de los memes situacionales. Coloquialmente conocidos como momos por grupos grasosos y parecidos. Siguiendo el formato de una situación fácil identificable similar a los Rage Comics. Para luego hacer situaciones más absurdas y llamar atención por el shock. El siguiente paso para la grasa sería trabajar más sus imágenes dibujando sobre ellas. Creando raras mezclas de personajes conocidos. Varios de estos memes se compartirían a Curiosos Feos con los propósitos que ya bien sabemos. Y algunos usuarios empezarían a hacer sus propias versiones reductivas de sus elementos sin contexto. Y otros directamente parodias irónicas de ellos. Soltando los estribos en qué tan sonsos pueden ser tanto en lenguaje o situaciones como dibujos. Estos sucederían a lo largo de 2020 y 2021 lentamente incrementando con el tiempo. Aunque algunos creadores como Aldo Corp realmente ya llevaban hasta más tiempo que eso haciendo este tipo de ediciones. También vendría bien mencionar a la página Curi Momos Corp. Que sería de las mayores exponentes de este tipo de memes con referencias a Curiosos Feos. Sin embargo, quienes realmente llevarían esto a otro nivel. Y en parte se terminarían apropiando del prefijo Curi. Serían grupos como Curipapus Genéricos. Este grupo y parecidos querían su pedazo del pastel. Y harían sus comunidades en base a juegos como Brawl Stars o Clash of Clans. Y estarían volando sobre una frontera borrosa entre el lado de ser irónico o ser simplemente una edición grasosa. Sea como sea uno considerar a cada caso o generalizando. El punto es que llevaban el Curi en sus nombres. Y tenían como temática juegos bastante populares. Causando una asociación directa del prefijo o palabra a este nuevo contenido. De llamarse Curis a ellos mismos a decirle Curi, Curiedid o Curimomo a un meme individual de este estilo. Esto generaría una nueva imagen para la palabra que llegaría a muchas personas. Y crearían muchos grupos nuevos para llenar distintas temáticas hasta hoy. Obviamente generando distintas opiniones a los Curis originales. Continuando con el tema de relación pública. Un gran exposé de los peores momentos de Curifeos sería la página Comentarios Curifeos. El lugar perfecto para exponer tu auto-humillación públicamente. Mientras no haría números gigantes, se convertiría en un lugar popular para criticar Curifeos. Ya sea por realmente odiarlos perteneciendo a otra comunidad o siendo Curis e insultándose entre ellos. Porque eso es parte de la actitud Curifea generalizada, la autodepreciación. De hecho, en esta página se encuentran publicaciones perfectas para puentear rápidamente a la legacía que dejaría una persona que nombraremos CSM. Un conocido usuario en el grupo por pasársela publicando y comentando todo el día e incluso usando el grupo como su diario. Exponiendo sus tragedias y causando la molestia de varios. Con el tiempo, por ahí del principio de 2021, algún administrador lo banería de los grupos. Él se molestaría y haría a su propio grupo Prudentes Guapos en Facebook y su respectivo servidor de Discord. ¿Deja vu? Esto no duraría mucho puesto que en una llamada de su servidor de Discord, CSM accidentalmente encendería su cámara, exponiendo su apariencia ante todos y generando capturas que rápidamente llegarían a muchos Curifeos, causando una burla masiva y que CSM desaparezca de internet. Otra moda que quería en las manos de la parodia crítica de los Curies sería la reciente de los memes Void. Rage Comics que en vez de tratar de situaciones relacionables o absurdas como los viejos tiempos, trataban sobre incidentes traumáticos, mitos o leyendas con edición tétrica. Tengo todo un video ya profundizando en ese tema. Los Curies empezaron a hacer sus parodias por ahí de mayo de 2021 y hasta se tuvo un grupo temporal, el décimo círculo, para hacer burla de grupos conocidos por compartir memes Void. Antes de pasar una metralleta de más memes, voy a hacer una mención rápida a memes que los Curies han hecho sobre mí. Desde el uso espontáneo de este gif de yo bailando en pantalla verde, hasta un rap de la mano de Danny Baspe y letra por Juan Dolan Ganger. También una versión dark de este rap para los niños de 13 años que se sorprenden por maldiciones constantes por Ryan Cruz o Reebak, quien ya mencionamos. Más recientemente, lograron que un tiktoker me afunara a mí y a mi novia y se humillara en el progreso de un intento de aclaración al ir contra todos mis consejos. También crearon múltiples rumores de una supuesta muerte mía, cosa que le dediqué un video entero también. Y por alguna razón también se ha vuelto popular poner mi cara en distintos videos usando la tecnología Deepfake. Ahora sí, hablemos rápidamente de otros memes que no necesariamente nacieron en curifeos, pero formaron parte de una identidad interna o externa. Estos serían el Kemiras, un meme viejísimo clásico que encajaba muy bien con el humor absurdo y barato de la comunidad. Esta foto de Tony Stark diciendo trucoteca.com por su espontaneidad y sin sentido. Y volviendo mucho más atrás, Motu Patlu, empezando por octubre de 2017, esta caricatura hindú se volvería muy popular en el grupo por unos meses gracias a un comercial terrible de Nickelodeon India que mostraba a sus personajes haciendo Duff. Y hablando de culturas lejanas, no podemos olvidar a Hamut. Esta animación 3D que recuerda los tiempos de Sony Ericsson a Infrarrojos se volvería mascota del grupo. Una de sus variaciones más populares sería hecha por el conocido usuario Osvaldo. Y relacionado a los dinomemes groseros que ya vimos, podríamos mencionar a los pingüinos groseros. Y mi favorito, el chale me humilló. Por otro lado, tenemos el clásico Uyungay. Meme que alguien habría hecho alguna vez en respuesta a una imagen que mostraba de forma simplificada la evolución del formato más popular del meme a lo largo de los años. También tenemos el Halo Sans, el mejor cosplay jamás creado de Undertale. Bastante épico. Y por otro lado, uno más vulgar y producto de su época, tenemos a Don Madruga diciendo Si yo lo culé. Parte de una larga cadena de memes del chavo de lo hecho con el formato ya popular simplificado conocido por algunos como shitpost. Y hablando de ello, Pongan Bachata y otros memes de su estilo también fueron populares en el grupo por un rato. Al igual que el Paco y yo o Nueva Yol. Nótese que varios de los memes que hemos visto serían eventualmente popularizados masivamente y atribuidos a los panafrescos. Que sería el nombre que los kuris y otros grupos parecidos le darían a la gente que abusaba y quemaba de estos al infinito. Como consentado de pana. Esta sería una nueva forma de elitismo y segregación que algunos llevarían a un nivel ridículo. Supongo que se sentían tan especiales usando memes no tan populares. Ok. Una gran parte de la identidad del grupo por un rato sería el ¿Me perdonas? Y eventualmente, a finales de 2019 y en 2020, los nuevos memes de gatos conocidos por la mayoría como Momichis. Conocidos por chistes internos como Ramirez, por aquel corto del Teniente Harina, Hamburguesita o Panchita, refiriéndose a Rien Hoshisora del anime Love Live. Grandes exponentes de estos memes serían las páginas Momichis Corp o mi favorita Takami Island. El papel de los kurifeos en el origen o viralización de estos memes es un debate polémico desde hace tiempo, así que evitaré esa discusión. Mejor hablemos de otros memes que se compartirían a cada rato y se usarían chistes de ello constantemente en el grupo. Entre ellos un video de Hatsune Miku cantando la bikina o también el video de Triple Vaca. También tenemos videos del día del plátano, el intenta no reirte y más tiktokers, la canción de Duende y Plex, la batalla de rap de Free Fire contra Call of Duty, el diablo señorita del youtuber YOLO y varios videos más. Los kuris también parodiarían y honestamente se burlarían de grupos como Caballeros. Generalizando, estos son una versión moderna de aquel tipo de personas que decían las mujeres siempre prefieran a los cretinos antes que a nosotros y compartirían memes como el no se acuerda de nadie ti con su intención original. La gran diferencia es que ahora son fanáticos de Peaky Blinders y quieren usar trajes. Las fanáticas del pop coreano no se salvarían tampoco, principalmente con este meme también conocido como Tacos de BTS o El Taquero, el cual los kuris y grupos parecidos tomarían y parodiarían o sacarían cuadros de contexto por un buen tiempo. Otro video digno de apreciar es una parodia del trailer Everyone is Here de Smash Ultimate, pero esta vez estaría repleto de referencias kurifeas. Y ahora con ustedes, un pequeño montaje de saludos de personalidades populares y varios memes más que formaron parte de la comunidad. Algunos ya los mencionamos y otros no. Aquí tienen. ¡Hola! ¡Les quiero mandar un abrazo! ¡Un saludo a toda la bola de Curiosos Eos! ¡Con el Curioso Amar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y gracias, kurifeos! ¡Déjate tus enemigos! Solo para mi amigo Carlos Faz y tus seguidores número uno, nosotros dos kurifeos. Un saludo para los kurifeos de parte de Flor Amargo. ¡Ahí vienen los kurifeos! ¡PUiper! ¡Ja, ya, ya, ya! La sum acompaña下 camp Vic mobile admin. ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡ прí architects! ¡ihosa que Ч no! que es lo mío. ¡Suscríbete al canal! 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 Él los hizo así después de todo, ¿no? Todo esto, aun cuando la mayoría de las personas que estuvieron en el grupo notaron que en los últimos meses o hasta años yo muy apenas moderaba o administraba, algo así. Entonces, pensando en mí, si apenas me lo paso ahí y varios usuarios piden desde hace rato que me vaya y que nadie cambiaría sin mí, pues bueno, trato hecho. Con eso todos ganan. Ustedes hacen lo suyo, yo me concentro en lo mío y cada quien por su camino. Entonces, ¿que realmente Curifaz termina sin mí? No, definitivamente no creo. El grupo ya es su propia entidad desde hace mucho desde que empezó a crecer tantito ya se hizo su cosa de aparte que no se puede detener, no es como un interruptor que yo pueda encender, apagar a mi gusto, no. Y según varias personas, estas semanas me dicen que Curifeo sigue igual o aún más vivo que siempre lo cual, pues ahí lo tienen, continúen eso. Sigan curifeando, lo único que yo les recomendaría de parte de mí háganlo con cuidado, ¿no? Y no olviden por favor su identidad propia. En fin, ¿por qué tarda tanto en salir el video? Bueno, por si no notaste por la duración todavía por alguna razón, es porque quise hacer que la cosa sea definitiva, ¿no? Quiero que este video sea una pieza definitiva o al menos que se sienta como el video sobre Curifeo, ¿no? Porque mucha de esta información, más que nada las fechas o cosas más precisas, solo tenía acceso yo. Y pues sea como sea, estuve en el centro de todo esto, ¿no? Estuve viendo los miembros como pasaron, que fue antes, que fue después. Entonces quise aprovechar eso y quise ponerlo, quise plasmarlo todo, ¿no? Lo que vale la pena que sea registrado. En resumen, quise un broche de oro. Espero haberlo logrado, espero al menos haberles dado tantito de nostalgía, ya sea con la sección que sea que se hayan unido. Y si viste todo este video, pues muchas gracias, porque es como una hora, tengo entendidos. Entonces te deseo lo mejor con tu vida. Soy Caifax, fue un gusto pasar todos estos buenos tiempos con ustedes. Y hasta la próxima, chaito. Gracias a Apreciación Ovalmillón Especial por hacer posible este video y a todos los demás miembros que por ocasión especial decide incluirlos en pantalla. Nos vemos a la próxima, chaito. Apreciación Ovalmillón Especial por hacer posible este video.